Joder, es que sin jugarle, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un puma! ¡Un puma! ¡Un puma! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hemos estado, aquí sí, pulguita, comiendo algo que era un poco a picar, y tranquilamente, es invierno. ¿Qué has hecho ya? Nada. ¿Lo suficiente en nada como para salir de aquí? Lo suficiente en nada como para coger los caballos y no volver a renunciar. Vámonos. Por si te lo preguntas, no, no funciona. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Vale, adelante caballos. ¿Ya está? Correcto. No, no. No, no. No, no. Son Morgans, en general. ¿Qué opinas? Morgans. ¿Qué le estás pasando al pulguita? ¿Qué tal que se peguen? Dígase. Que no, que van a la paz. Pues venga. No. No. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, no, no. No, no. ¿Qué pasa aquí? Ah, no, no. Que te he visto como muy... ...muy... ...nada, que estaba fijándome en el otro lado. Que, a saber... ...mirle el otro lado. Que, a saber ser... ...yo, a saber si... caballo sonido. Ah, vale. Ahí están. Vale, lo que está aquí. Eh, espérate, ahí he visto algo. Están tumbados en el suelo. Aquí. ¿Hay alguna especial? No, no hay ninguna especial ahí. No hay nadie especial ahí. Estoy a espantar. Ahí enfrente se va a acercar Pulguita. Ok. Henry. Dime. Te quiero. Yo también te quiero. Mi caballero. Te quiere morder. Sí. Bueno. Oye. Cada uno. Ah, son todos kentakis. Aunque sí hay un kentaki muy bonito negro por completo. Uno. ¿Algo? Vale, nada. Pues vamos a la zona de los Apalus, así que parece bien. Vamos, pues. Sería mucho más fácil si fuera... ¿Dónde va ese caballo? ¿Dónde va ese caballo? ¿Dónde viene? Ah, que viene. Pero bueno. T- Oh, no, no, no. No, 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 no. C- A ver, sería mucho mejor si fuera de día. Si quieres vamos a uno de los lagos donde encontré un pinto y acampamos aquí en el otro. Vale. Me parece bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!